Tengo muchos recursos, ¿eh? Muerto No tengo prácticamente nada Pero bueno, tenemos punto de control así que no te voy a repetir esta zona Ojo Esto lo vi en el canal de goma Esto lo vi en el canal de goma Ah, ok ¿No hay nada que hacer por aquí? Hay un escudo ahí Su puta madre Menos mal que me lo ha dicho el mapa Menos mal que me lo ha dicho el mapa Estoy yo como para ver algo Cojones, vamos para el lander Con paciencia se ha evitado Y un lanzacohetes bien cargadito Y un lanzacohetes bien cargadito Espera, estos son dos caminos Voy a echarle un ojo al otro Yo por eso, o sea, lo más importante es el mental No tirtearse con los juegos Si al final acabas un juego Si lo juegas para estresarte ¿Para qué vas a jugar? No es el que seas gilipollas si te gusta estresarte Pero jugar para... O sea, es un puto juego Si llegas al punto en el que te enfadas No tiene sentido O sea, es un juego O sea, si me dices que estás compitiendo Jugador contra jugador Y estás O sea, no jugando para subir MMR o algo así Sino compitiendo Entonces ya puedo entender que te enfades Pero si estás jugando por placer Para disfrutar de un juego No tiene sentido Y al final con paciencia Y con... Aunque yo no soy bueno en este tipo de juegos Y con paciencia me lo estoy pasando O sea, yo por ejemplo En el momento en el que empezar a estar molesto Con el juego Que el juego fuera muy injusto Y de verdad Que no lo estuviera pasando bien O dejaría de jugar definitivamente al juego O esperaría otro día A ver si me va mejor O algo así Pero este juego no lo veo No lo veo injusto Es como... Es difícil Pero porque yo me lo he puesto difícil Ojo Ahora me va a faltar el que diga Ah, eres un flipado de mierda Gilipollas Vas de sobra Ja, ja Pero si soy malísimo Lo digo siempre Soy malísimo Lo único que tengo paciencia Y la gente normal Pues no O... O eso parece Ah... Ojo Esto no lo había visto antes No quería hacer... Quería agachar Me ha pasado la métrica No es una puerta esto Si es una puerta esto Tu abre la puerta Ah... Como se abre esa puerta Eso no lo vi nunca Ah... Yo me acabo de fijar Pero... Vale Ah... Gracias por el spoiler Porque si no lo viste nunca Quiere decir que no es necesario Para continuar Gracias No es por aquí Ah... Ok Eh... Ah, no Es el... Ah, fuck Voy a bajarlo Vamos a bajar esto Es difícil, eh Es difícil Nada, pero no te preocupes Estaba de coña Ah... Pero es una muy buena pista Es una muy buena pista Ah, coño Ya Ah, soy retrasado mental Soy retrasado mental Soy retrasado mental Retrasado mental Yo creo que había algo más por ahí Suena... Suena rico Aquí Hola Hostias Adiós Justo el que no me gusta Yo creo que Esto le vaya a hacer mucho ¿Tengo un gauss? No tengo gauss Ah... ¿Qué podemos hacer contra el señor? Hijo de puta Si te lanzan y si te estoy muy cerca Es que no tengo nada, tío Me he dejado la caja de munición Seguro Y de cerca él tiene ventaja con... Ah, ya está muerto Espero Sí... Ah, bueno, nada Ok Yo pensando ahí una estrategia Súper elaborada No, no, en realidad Yo qué sé Disparo y ya está Que le follan al payaso ese Si tuviera gauss Le atravieso con el gauss A tomar por culo Ojo Ah, esto es preocupante Le arrancas la cola Y le das con ella Es como si te hacen Qué guapo Las animaciones de este juego Están brutales A ver, ¿cómo quieres morir? A ti no te pregunto para ir a San Mati Venga, sí, también me gusta Ah, chorrea, hijo de puta Ah, estoy chica cansado Muere Va a aparecer uno De sorpresa Ahora Ojo Un vórtice del infierno mortal Va a aparecer uno Ahora Ahora Ah, joder Oh, joder Os pone ciertos riesgos Y te liberaré de tu prisión Para que ayudaras a mitigarnos Sabía que si había una catástrofe Serías lo único capaz de mitigarnos Vale Págame Págame y yo mitigo Lo que tenga de mitigar Ah, supongo que lo hace Por el placer de matar demonios Exceso denegado No hay nada más que mirar Por aquí, parece Nope Vale, no tengo una mierda No tengo una puta mierda No tengo ni motosierra No tengo una mierda Está joder Le da con su propio nabo Es que sí, o sea Le ha Primero se la ha Se la ha partido por la mitad Y luego le ha dado con ella Lo normal Supongo La puerta número uno Tiene Lo normal Y la puerta número dos Es como El camino Con tormenta Y oscuro Y demás En un bosque tenebroso O el camino De la paz y el amor Vamos a tirar El de las piernas rotas Lleva nada Pues mira El bueno era el de Estaba claro Porque aquí me los hubiera pillado Justo por la izquierda Entonces Siempre hay que Si ves Gente descuartizada Confía Yo no sé tú Pero ambos se ven Caminos malos También La gente quiere ver Cago si no hay munición Es una putada eso Plank En realidad El de la derecha Si que era un poquito mejor Porque si Aquí me ha dado tiempo A verles En el de la izquierda Me hubieran pegado Una patada o algo Hijo de puta Ah no A la derecha también Vale pues no Los dos serán malos Los dos serán malos Quiero ver si hay Más enemigos Mira Estaba como Píntame Como a una vez Sabía que era la barandilla Y todo guapo Sabía que había Alguno por el Estos muertos Payaso Estoy perdiendo Tenía 200 de vida Y he perdido Todo Están Trolleando Aquí Me voy a quedar En esta esgenita Y que vengan He gastado Ya Es que no tengo munición No tengo nada Madre su puta madre Corramos Le ha roto la impresora Caja de munición Ya tenemos Gauss Acceso Y si hay La salvación Y tanto Ahora Debería pillar Un puto Punto de control Cuanto antes Estaría guapísimo Estaría guapísimo Pillar un puto Punto de control Ese acceso Ese acceso De negado Da acceso A Cosa Y cosa Que me suda La polla Creo que es mejora El traje El traje Si que me lo puedo mejorar Pero Estoy sudando La polla Debo tener como 25 Tengo 47 Ah Ni siquiera Bueno Si que me puedo mejorar Algo Pero va Pasadlo Eso suena feo Osea Se ve mal ¿Cuánto cojones? Vamos para adentro Compensación Ah Vale Ojo Vale Pero punto de control No importa Una Cosa de combate Un poco rara Una arena de combate Un poco rara Hay alerta demoníaca Pero no veo demonios Daño cuádruple Esto va a ser complicado Entonces Supongo que hay que avanzar Entiendo La motosierra Es para recargar La motosierra Es para recargar Esto si hago así No No he atravesado Si no se Fue Realísimo No se que me está haciendo rebotar, joder me acabo de matar, yo solo ese hijo de puta casi me mata vale, cambiamos de sitio, mucho mejor aquí me estoy escondiendo cuando tenía la supervelocidad hay que ser filipollas pero bueno, da igual puedo pelear aquí mucho mejor mucho mejor pelear aquí no, ya no, ya no es mucho mejor si, si es mejor que buen sitio para pelear vale, ya se quien queda después de a veces spawnearán más, supongo si no ha sido demasiado fácil y el daño cuádruple otra vez sin usar el daño cuádruple otra vez sin usar lo voy a guardar por si acaso hay otro spawn ahora ojo que hay un gordote como suba el gordo me cago encima como suba el gordo me cago encima no el daño cuádruple son los padres no, no hace falta o sea, he mezclado dos cosas digo como los reyes magos que son los padres he mezclado dos cosas y el mensaje era mucho peor que lo que yo quería dar es que no tengo nada no me queda nada es que no tengo nada no me queda nada solo eso? y para que me dan daño cuádruple me sobra el daño cuádruple ok vale joder estoy bastante cansado su puta madre parece que lo vamos pillando el juego hay que ser la más rata y pussy posible si quieres ganar no va este, ah si si queda usted la moto si era no me acuerdo o quizá no lo pille en esta partida voy a pillar absolutamente todo el daño cuádruple pues ahí se queda supongo estoy diciéndome de las cosas no las quiero La munición, sí Vale, pues se supone que por aquí, por el fondo Ah, es por el portal ¿O me puedo...? No, me puedo tirar Es aquí, ok Pero yo he visto... Vale, creo que lo voy a entrar igual Fin de la misión No todavía queda Dura la mano Me duele, siempre lo estoy cajando Ojo, no me deja Saltar ni hacer nada, estaba temblando esto A ver A ver qué más Qué más me pone el juego por delante Esto me suena Esto se lo vi al gomo, me parece Creo que hay un... ¿Boss delante? No es seguro, así que... Nada, me lo he inventado No me suena allá, con la caja de munición Ponte cuando lo he alcanzado Ya algo me tenía que sonar ¡Mucho! ¡Mucho! Gracias por ver el video.